El saldo más, el saldo más, el saldo más, el saldo más... ¡Pamá, Patea! ¡Y le sacó! ¡Y le sacó! ¡Señores, sí! ¡Es penal! ¡Es penal! El árbitro acá va a demargar, falta! ¡Y es penal! ¡Falta muy poquito! ¡Va están por el golpe! ¡Va! ¡Va, vay, vay! ¡Va! ¡Va!